¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra del Cruz Azul. Deja tu buen like si crees que las Chivas Rayadas de Guadalajara le ganarán al Cruz Azul. Quédate hasta el final de este video. Te diré cómo poder ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, un pequeño análisis de cómo llegan las Chivas y cómo llega el Cruz Azul previo a este gran partido. Bueno amigos, por un lado, vamos a analizar rápidamente a las Chivas Rayadas de Guadalajara, ya que únicamente sumó 3 puntos de 12 posibles. Ah, y aparte tuvo una derrota. Así es, cracks, la jornada pasada las Chivas cayeron ante el Tigres. De otro lado amigos, tenemos al equipo de Cruz Azul, quien está recomponiendo el camino, logró ganarle al Atlas en su casa. El equipo de Cruz Azul ya suma dos victorias consecutivas, cuenta con 7 puntos y se encuentran en la posición número séptima de la tabla. Una victoria ante uno de los grandes del fútbol mexicano sería como una vitamina para el equipo de Cruz Azul. Bueno gente, el partido entre Chivas y Cruz Azul podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7, Canal 5, o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Facebook o de YouTube. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides dejar tu buen like. Nos vemos para el siguiente video.